Hola como están amigos bienvenidos a mi canal de youtube emprende con alex gilex el día de hoy les traigo un vídeo muy importante para cada uno de ustedes pero antes de empezar con el vídeo les recomiendo a todos que se suscriban activen la campanita para que les llegue notificaciones cada vez que subamos un vídeo porque estamos haciendo un sorteo de una antena de guagua y la b23 versión 57 para que tengas internet en alta velocidad así amigos está mirando este vídeo por primera vez te recomiendo que te suscribas al canal actives la campanita y revises el vídeo del sorteo muy bien amigos ahora sí vamos a empezar con este vídeo el vídeo que les traigo el día de hoy es para aclararles sobre el bono de 2760 soles ya que muchas personas estábamos esperando hace mucho tiempo pero vamos a ver acá qué es lo que nos dice la ministra muchas gracias sobre el primer punto efectivamente el ministro el ministro de economía anunció que estaban estudiando en el ministerio de economía cómo es que se podría encontrar una salida precisamente para aquella población que ya estaba a punto de cumplir con los años de servicio y no era sujeto de de una pensión de jubilación todavía no la propuesta no está terminada pero tan pronto esté lo anunciaremos lo debatiremos primero en consejo de ministro y la anunciaremos públicamente respecto de la propuesta del fondo monetario internacional también hemos estamos haciendo una evaluación nos parece interesante el estudio sin embargo queremos recordar que todas las propuestas tienen que aplicarse en los contextos de los realidades económicas de cada país nosotros en este momento de la pandemia hemos podido hacer una combinación entre la atención de las líneas de prevención atención en vacunación pero además apoyo social y hemos otorgado a las familias un bono de 600 soles por el periodo de cuarentena que tuvimos bastante acotado no obstante lo vemos con apreciamos que es una propuesta interesante en este momento no hemos considerado aplicarle a nuestro país y bueno pues amigos por el momento solo se está haciendo entrega de un bono de 600 soles a los departamentos y provincias que están en cuarentena muy bien amigos esto fue el vídeo de hoy muchísimas gracias a todos los que tomaron interés importancia y espero pues que se suscriban al canal activen la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que subamos un vídeo quizá más adelante bueno pues si hay otro bono ya estaré con el vídeo para ustedes así que me gustó suscribirse al canal activar la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que subamos un vídeo y no se olviden de unirse al sorteo para que ustedes tengan la antena de huawei la p 23 versión 50 y si tengas internet en alta velocidad tanto en el campo como en la ciudad muy bien amigos cuídense un abrazo fuerte para todos